Muy buena gente que tal, como les va bienvenidos una vez mas a un video de Manga Motoblog Bueno, en esta oportunidad vamos a jugar el plugin, seguimos con la serie y vamos a jugar aca El nanovirus, el tema del nanovirus es que cuando lo creamos ya la cura ya empieza a desarrollarse Entonces tenemos que ser muy estratégicos para ganarle a esta cura Entonces, bueno, ponemos el nombre de robótico Los genes No aconsejo O aconsejaria ponerlo, no se Tendremos que probar, no Que opinan ustedes Ahí esta Vamos a sacar O bueno, lo dejamos asi Sacamos uno solo nomas China China Nuestro Bueno, vamos a poner transmision, aire Le vamos a poner insomnio, síntoma, paranoia Ya le dimos al aire Le vamos a sumer ahora una habilidad, que vamos a interceptar el fragmento de código que sabotea, bueno la emisión curativa Y ahora, vamos a hacer una habilidad, que vamos a hacer retrasar la cura, y luego ver, la bajamos a un 30% Y bueno, la vamos a poner, por agua, nivel 1 El tema es muy rápido de desarrollo, una estrategia Muy bien pensada, para poder ganarle, ya que bueno, bien, tenemos muy avanzada lo que es la cura No se, la vamos a dejar por las dudas Le vamos a poner otro sintoma, le ponemos, no se si ponele convulsiones, si, le vamos a poner convulsiones y locura Y le vamos a dar frío Y le vamos a dar ganado nivel 1 Vamos a ver que tal la evoluciona así La cura, miren, ya ven un 30% Tengo que bajar ese nivel ahora Buscar una estrategia Para bajar eso Para bajar eso Bueno, le vamos a dar Bueno, le vamos a dar Al aire Nivel 2 Le vamos a dar a los ratas Nivel 1 Le vamos a dar a los ratas Le vamos a dar a los ratas Nivel 1 Y vamos a poner una habilidad En los fármacos Cuando tengamos 14 puntos Listo Tenemos 14 puntos Resistencia en los fármacos RING AROUND RING AROUND 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 Le vamos a poner endurecimiento Genético Y la reorganización genética también Le vamos a poner Endurecimiento genético nivel 1 Y la reorganización genética nivel 1 Y la reorganización genética nivel 1 Y endurecimiento genético 2 Y la reorganización Sigue en un 38% Estamos infectando Muchos países Ahora le vamos a poner Ahora le vamos a poner Habilidad de Reorganización genética nivel 2 Reorganización genética nivel 2 Vamos a esperar un poco Muy bien Y ya está Fondo Música venimos acá y vemos que quedan estos cuatro países no más por contagiarse idioma nos queda un país no más listo estaría todo infectado ven sanos están todos los países contagios no sé, estoy pensando si ponemos la yoronizatis genética nivel 4 o la 3 me parece que sí la vamos a poner yoronizatis genética nivel 3 ahí está Daría entrenamos un poco más la cura con eso y ahora vamos a poner acá dice sobrecarga intercepta emisiones no estoy pensando en ponerle esto la resistencia a los medicamentos nivel 2 vamos a ver que nos da que nos desbloquea le ponemos eso y le vamos a poner ave nivel 1 y mosquito nivel 2 le vamos a poner los síntomas bueno con los síntomas venimos bien me parece que no le vamos a poner síntomas por el momento vamos a esperar un poco más y me da como ir por eso inmunidad a los medicamentos a nivel 2 vamos a esperar un poquito acá está ahora resistencia a los medicamentos a nivel 2 inmunidad a los medicamentos a nivel 2 y acá no sé si ponerle esto no sé gente acá dice inmunidad temporal no sé me parece que no le debería tocar eso por las dudas no lo vamos a tocar no sé si tocar eso no esto no sé yo diría que en el caño le vamos a dar calor 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 bueno ya tenemos unidos los medicamentos la cura sigue en un 60% estamos muy cerca tenemos 10 millones de personas todavía por contagiarse hay personas sanas en el mundo todavía no sé bien si quitar bueno ahora que me dice que no quede nadie está en el mundo entonces no sé si hacer si le voy a poner todos los síntomas ahora le voy a poner quites vamos a poner abscesos hipersensibilidad vamos a poner coma fallo orgánico total le ponemos la fibrosis pulmonar también le ponemos parálisis y ya está vamos a poner ya está vamos a poner infección sistémica vamos a poner infección sistémica no me permite lo sé por qué no me permite acá no sé por qué no me permite acá hemorfilia hemoregia interna vamos a esperar igual ahí no de punto ahora seguro que nos va a dar muchos puntos vamos a ver si de esta forma gente podemos darnosle la cura esperemos no? si es asi? podemos, como resto en torno y chostamos resto no se si sacan las ideas de la transmision no se vamos a ver si llega un 70% a la cura si no hay si sacan las ideas de transmision pero por las dudas le ponemos el ultimo sintomo choque hemorragico interno y le vamos a poner este, vomitos vamos a ver que tal le tal que daria tenemos 0 personas sanas 802 millones de personas infectadas y 6 mil 320 millones de personas fallecidas bueno por lo que veo me resulto me resulto me resulto ahi digamos esta esta estrategica no? para ganarle al a la cura y bueno tenemos señores y señoras chicos la victoria bueno espero que les haya gustado y nos vemos en el otro videito que seguimos en el proximo video con lo que seria la bio arma el ultimo video de esta serie la 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 ¡Suscríbete!